Música Estamos en el circuito del INTA probando nuestro Skoda Karoq 1.5 TSI de 150 caballos. Vamos a realizar las pruebas de frenado. Música Seguimos con nuestro Skoda Karoq 1.5 TSI de larga duración. En este caso lo que vamos a hacer son las pruebas de freno en las que utilizamos una zona de lanzamiento para alcanzar la velocidad deseada, en este caso 145 km por hora. Música Una vez que tenemos la velocidad escogida, pisamos el freno a fondo y obtenemos el resultado. Música 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 Música